La, la tengo que ver Va, nos fuimos, nos fuimos buscando ese freeside Yo les pongo el beat 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 Freeside agresivo, eso es lo que yo busco mi rey Beat Freeside Rap Ok, o trap El, por eso, el beat freestyle, listo, ya Va a colocar sin copyright por si las mostres, si me entienden Bumpat A ver Oigalo pues Uy, pero es que una hora con reyes Es que bombada No, no, o sea, con una de trap Ay, 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 vea, vea Ay, no, ya, 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 ya Se fue, me va a mutear en Discord Es que me va a mutear en Discord, ¿ra? Oig, ¿por qué, bro? Ey, cállense, cállense pues, cállense Sí, sí, sí Ajá Estos parceros se me miden Quieren que yo les ire Sí, sí Que el gato que aquel Que ese no sabe improvisar Yo sí le estiro, papi Mire, a ver, ¿cómo es que va? Ah El Juan El Juan El padre Yo dije que no iba a insultar Pero es que con esa cara, papi, ya no tengo más que dar Ah Yo me desacato, sí Para mal parido, hijo de puta que siempre está a cada rato Sí, para él, Teo Ey, Teo, papi, que chimba la energía, parcero Ey, el Villa Se desapareció Ese p***o me duele una suscripción, sí Vuelta habla de que nadie sabe improvisar Pero cuando él se tira todos quieren aplastar Él habla mucho pero no sabe improvisar Pues yo vengo a poderle enseñar Escribe, saco un papel y un lapicero Porque hoy día te voy a dar catreta en cero Ey 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 Cómo no tiene hojas Sáquese iPhone Pelas banano Pelas melano Estoy saltado Ey, Dani, tranquila, sé que la fe Yo Entra tapero con más avenida Llega toda la avenida No sé qué decir Pero estoy fluyendo Como nunca Y eso lo hago Mi alma nunca se ríe Eso lo hacen, sí No sé qué provecho ya haciendo Pero a la cena le gusta No, ya, ya no va a romper más Ya, Juanme Pues que empieza Empieza bien Y después, mira, yo no sé Hablando raro Ey, Juan, desacatado Si no, no deja fluir Me abrí, me abrí Me abrí, me abrí muy duro Lo siento, lo siento muchachos Fue una emoción Influyente, Dani Va, va, siga después con esa, ya, güey Eso va a ser un Rave Influencia Para que la cojan Esa, esa, esa sale cabrona Rave Influencia, muchachos Yo antes robaba, pero ya no Ahora vengo los buses Ahora estoy en los buses pidiendo Para mi revolución Ok, listen, 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 listen ¿Cómo es? Ahí va Yo antes robaba por la calle Ey, pero Me pegaron una puñalada Que me dejó cagando en bolsa Ey, no es P.E.K.A. Esa es la temática real Yo me veo un video de un señor Que le pegó una puñalada ¿Sí? Y lo van cagando en bolsas Es que hay gente que sabe pegar las puñaladas En el lugar que es Para que no quede así Le toca, le toca Vean, el tema va a ser Esperanza Esperanza, listo Sí, sí, yo Con la esperanza Sí No me fluye ni chimba Pero igual lo voy a hacer Tombo, tienen que parar Duque, tienes que parar Yo me tuve que ir de medallo Porque no tenía na' que hacer Sí Con plata, va Decilo Listen Tengo muchos chavos en la cartera Pero más chavos tiene tu vieja entera Me llega una pensión de la vieja Me la llevo toda entera pa' la casa Ey, me compro el iPhone 15 que no sale Me compro también las lloras nuevas Que no... Que tampoco salen Ey Malte, le puse uno bien cabrón Me voy a parar y todo De serie veres Y se la pasa Walter pa' que remate los tuve Sí, ya Ya Seremos a que explode después Sí, wow Va De serie que esta operando esta sonando Sí, sí, sí Ya Ay, esa p*** se apagó No, que es esa p*** de evit mi hermano Va, yo fluyo en ese, yo no copio a evit Porque la magia la tengo yo Ajá Behind the space Oye, oye Dice el Jux Ajá Yo soy en chanclas bro Ajá No importa papi Ustedes son Lo más cabrón Ajá Desde el principio hasta el final Ya lo dijo Juan Tiene el ano peludo Sí, mi papá Qué fuerte ¿Viste? Es serio, es serio Ajá Este suena a muy hijo de perra Auf A ver este fue, este fue Ya tiene que culminar Ya tiene que culminar Vamos a cerrarla Vamos a cerrarla Vamos a cerrarla Ajá A ver Sí, sí, sí Ey Subió el delay Sí Ajá Ellos son unos patos a mi lado, yo soy lo más cabrón, ajá, sí puedo hacer TikToks, puedo hacer historial, ahora me meto a los streams para decirle, papi, usted no está aquí ajá, yo soy lo más cabrón que ustedes podrán ver, sí señor es lo que yo les muestro es lo que ustedes perciben ustedes no saben lo que hablan ni siquiera lo viven, ajá sí, es más yo me fui a hacer stream les tuve que dar un receso para que puedan subir, ajá pero si yo vengo es que los parto si yo vengo es que la rompo ajá, con los TikToks, con lo que sea papi, yo sí soy al orden ajá, al orden es lo que yo les digo, sí, voy a estar aquí por mucho tiempo papi, mire a ver cómo es el castigo, ajá sí, sí, sí podrán haber miles streamers, sí, pero el flow está aquí, no lo niego, no lo niego ninguno lo niega, ninguno se tape los ojos papi, porque saben que yo acá voy a romperla siempre no lo niego sinisal no lo VER sí no no mil 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 yay mil